Si, si, la verdad es que si, soy muy, soy muy, a mi me llaman el ser de luz, básicamente, a ver que no me acuerdo como iba esto, vale, y con esto me cojo la verga, no, bien, vale, estaban los turbocerdos estos, tú Vale, eh, buena primera escena para empezar, ¿no? I wanna be the very best, ni, ni, no, ni, no, ni, me estás persiguiendo, mucha gente, ahhh, ahhh, Pokémon ¿Qué está pasando, tío? Vale Joder, loco, es que no podemos empezar así, tío, que ni me acuerdo de los controles de mierda, ¿me entiendes? Madre de Dios ¿Estás malito o qué te pasa? Corre, niña Corre, niña Corre, niña Corre, niña Dios mío Estáis fatal, loco Estáis fatal todos, hijos de la gran puta ¡Ahh, ahhhh! ¡Ahh, ahhhh! ¡Uy, ahhh! ¡Ahh! ¡Soy buenísimo, hijo de la puta! Mierda Que te quedes ahí, gordo ceboso Para No me hables No soy gordofóbico, eh, pero Ahora, vuelvo a tener hambre otra vez Tonto el culo Pero, ¿qué pasa en este juego? Tienes que comer cada Tres segundos o te mueres ¿O cuál es el problema? ¿Se duele por la noche a un tigre? Corre y no mires atrás Esa niña, qué puto miedo Ya ves, tío, es que qué cojones No me jodas que me voy a comer Al bicho No, hijo de La gran putísima, eso es mío Dámelo, oh, si es afable ¿Te imaginas? Iba a decir, ¿te imaginas que me ve como al niño? Ah Pero, ¿por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te has comido la salchicha? Come, comas la salchicha ¿Por qué te comes el niño? Yo no entiendo nada, tío En plan ¿En este mundo están enfermitos o algo? Joder Están enfermitos o algo ¿Hay algún tipo de enfermedad Que les hace recurrir al canibalismo? ¿O qué pasa? Porque es que A lo mejor es algo así Y son como una raza Hostia, es la señora esa Tú, moncas A lo mejor es como un tipo de raza Que neces... O sea Necesitan comer muchísimo O tienen algún tipo de enfermedad Que les hace comer muchísimo Y tienen que comer carne humana O lo que sea esto, tío Porque es que no lo entiendo En plan Tiene la salchicha delante Y se come al niño No lo entiendo En plan Es que no es normal No es normal Y no lo digo por decir Si, a lo mejor Tiene algún tipo de De chungo Zona de huéspedes Yo estoy visualizando Que los niños Son como los adultos A ver ¿Cómo podría ser esto? En plan Que crían Como a sus propios niños Para comérselos O algo así Podría ser Porque tienen como esa No lo sé, tío Pero es que tienen pinta Que es como una ansia Enfermiza por comer Y me parece Muy, muy raro Que la niña Se haya comido Al bicho Vale, esto A ver En principio La señora Esta es como La manda más ¿No? Tiene pinta Hostia ¿Es el final esto? No me jodas ¿Really? Hostia Pues no me esperaba Que era ¿Esto es el final? ¿Va? ¿En serio? No me esperaba No me esperaba Para nada Que fuese el final esto No me jodas, tío Si no me lo hubieses dicho No Hubieses sabido ¿Te imaginas Que es mi madre? ¿Mamá? Me duele El estómago ¿Qué cojones Acabo de hacer Vale Yo pensaba que Bueno, claro Es la cabrona Que maneja Todo el El chungo este ¿Sabes? Esta señora Ha dado un poco De mal rollo ¿No? Esta Esta no es como Los demás, tío ¿Y por qué Estás flaca Cuando todo el mundo Literal Todo el resto De gente Que he visto Es regordo Sin faltar el respeto Pero es la verdad Vaya ¿Está esto aquí? No me jodas Que va a estar ahí Loco O sea Todo el resto De gente adulta Que hemos visto Son así O sea Tienen la anchura Del Titanic Como mínimo ¿Entonces? Entonces Coge esta mierda Coge esta mierda Señora Quiero decir Señora Ahora que lo estoy pensando La madre La madre Que los parió El que pensó Hacerlo De los maniquíes Aquí Está bien pensado Voy a hacer una cosa Primero Que parece ser que no está aquí Me suda tres pingos Me subo aquí Cojo esto Y lo tiro A tomar por culo No sé qué hace Pero descubrí Que si lo tirabas Y lo rompías Hacía algo Pues no entiendo No me lo digas No me lo digas No me lo digas No miro el chat No miro el chat No miro el chat No quiero mirar Me lo quiero pasar yo Ah Uy ¿Qué estás haciendo? ¿Bobo? Quiero sorprenderme ¿Estás por aquí? ¿O puedo ir más rápido? ¿Quieres ponerme a prueba? A ver Tengo un coeficiente Intelectual Superior La puta madre Qué susto me acabas de dar Es esta de aquí Es esta de aquí ¿No? Uy Dios Qué puto susto Me ha metido Tío Vale Si paso corriendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale A ver Una cosa La señora esta Estaba como peinándose Estaba como peinándose Frente a un espejo Roto Eso tiene algo ¿Eso tiene algo que ver? Podría ser A lo mejor Tiene algo que ver Tío En plan ¿Es esta hija De la gran perra? Va a ser esta de aquí ¿A qué sé? Vale A ver ¿Por qué está esto? Hostia Hola De SIG ¿Qué hago yo con esto? Huh Un espejo ¿A qué? Vuelvo Tiene pinta de importante esto Está ahí en medio Tú Enfréntate al viento Como el Yasuo Pero con el espejo Enfréntate al viento No Vale Sí Es como Están todos Oh Wait Están todos Los espejos Rotos Menos este ¿Por qué? Es la pregunta Enfréntate al espejo Mira lo fea que eres Hija de la gran reperra Sí Sin spoilers Porfa Enfréntate A tu fealdad A ver Espérate Pero He llegado Como más lejos Que antes He llegado Como más lejos Que antes Creo que es como Apuntarla Con el espejo El espejo Debe ser como Su punto débil O algo así Vale Fuck Es que Se tiene Se tiene que poder Seguir Se tiene que poder Seguir De alguna manera No No es posible Que sea Invisible El espejo Es clave Pero No sé Aún Como Vale No me Spoileis Nada Por favor Vale Hay como Vale La luz Está aquí Vale 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 Reflejas La luz Con el espejo Lo que le jode Es eso ¿Quieres coger esto? Cacho Borra Corre 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 ¿Dónde estás? Enfréntate a mí Perra Dios Vale Bien 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 Ok Pues no es tan difícil Cojones Me la habíais pintado Como si Necesitaba Tres masters Para pasarme esto Vale Bien Bien ¿Dónde estás? Bien Bien El auto Bien Bien Vale ¿Y es así hasta que pille? ¿O qué? ¿O necesito hacer algo extra? A ver Es que no puedo Vale ¿Está en el suelo? Está en el suelo Reviéntala Uy Que te mato Ahora es cuando si en verdad es mi madre O algo así Te como Te puedo Ah Y puedes escoger Si comerte el pan O a ella O algo así Porque hay dos cosas Voy a comerme el pan No soy tan perro Además tiene pinta de estar un poco buena Entonces yo que sé Come el pan Ah Que no es pan esto 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 no puedo coger Ah bueno Pues me la como Yo que sé Tío Pensaba Pensaba que me da Ah No es la máscara No Vale 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 Pensaba que era un pan Y que te dejaban Escoger Ya esto Me estoy volviendo Super Saiyan 5 Hostias Y ahora soy yo La nueva hija de perra O algo así Creo que era la máscara Que se le había caído Y ahora soy yo La nueva Tiene toda la pinta Que yo debe haber conseguido El poder de la tía esta Que eso que me elevaba Y tal Moncas Ahora soy yo La que dirijo El cotarro El resto Os podéis ir a tomar Por culo Holy shit Literalmente estoy matando Todo el mundo What the fuck Hombre Ya tenías Ya parecía Que era la jefa La tía Era la única Diferente Vaya Las notas Tú Moncas Y hay un Little Nightmares 2 Esto puede ser muy curioso Por tema de historia Los aposentos Los aposentos de la dama Desbloqueado Está basado en Estados Unidos Dios Entonces ya está Soy libre No tiene nada que ver con el 1 Vale Joder Me ilusionaba Que sí Niños Volad Sois libres Hay un DLC De esto Pues no me esperaba Que el juego Fuese tan corto En realidad Me lo he pasado Muy rápido ¿No? En plan Lo quería Ya Eso sí Yo pensaba Que me iban a dejar Al final escoger Estaba muy obsesionado Que con lo otro Que había al lado De la mujer Era como un pan Y a lo mejor Como que Podía optar Por El deseo De la carne Viva O O Abstenerme Pensaba Que me daban la opción Pero luego he visto Ah que es la máscara Bueno pues Nada Ya está Si te lo digo yo Smart Si me he pasado Todos los puzzles Super rápido En realidad De este juego Se me ha hecho Bastante sencillo A ver A ver que tal El 2 Que no No tengo comprado Aún Pero me lo voy a comprar No Al principio Al principio Al principio Al principio Un niño Te da pan Te lo comes Luego Te comes Una rata Pero yo Pensaba Que era Por necesidad Porque no había Literalmente Otra cosa Y luego Ya Lo siguiente Que comes Si que es Al Bichín Pequeño Y yo pensaba Que a lo mejor Podías hacer Como te daban La opción De Regresar Porque Claro Yo no sé Que Es esto No parece Como Un juego Con el concepto De humano No parece Que haya Humanos En este juego Parecen ser Otra cosa Y pensaba Que a lo mejor Si que era O sea Yo pensaba Que los adultos Eran como Otro tipo De raza Y que los niños Si que eran humanos Y que Los humanos Estos raros Se comían A los niños ¿Sabes? Y entonces yo pensaba Que Se estaba Como convirtiendo Y que al final A lo mejor Te daban la opción De Seguir ese camino O De volver Como a tus raíces Humanas O algo así Pensaba que era La idea Con la que llevaban Pero Si solo es Esto Significa Tal Que es el mismo Tipo de De raza O algo así Y que todos Viven de Comida De De su propia De su propia Raza O lo que sea Que la misma Six Fue ella Quien envolvía El mundo En oscuridad Fue ella Que envió Peste Plaga Hambre Y locura A todos los adultos Y los niños Pagan el precio What the fuck Como Y como lo sabes Eso Por el dlc O algo así Que me comentaste Que en el dlc Había como un niño Un niño No se que También El it takes two Lo vamos a jugar Con moi Lo tengo comprado Y el quiere jugarlo Grande borja No me estaba Comentando Lucky Un poco Del tema De la historia Dice que la mujer Es ella Ella misma Entonces tendría Sentido Cuando se despierta Al principio Del juego Lo primero Que sueña Es como La figura De la mujer Que es ella misma Pero es un poco Como raro No Porque No es como Que sea Una cosa Una figura En plan Alucinógena No es como Sea una alucinación Es como Es de carne y hueso Se la come Literalmente Para conseguir Sus poderes Entonces Es Como Como habéis Descubierto Vosotros La historia O sea Yo He cogido Bastante De la historia Solo por el gameplay Por jugar Una vez Pero no sé Hasta qué punto Te explican Historia Fuera del juego O con el DLC O con lo que sea ¿Por qué? ¿Por qué? Puede